Varias propuestas, también aprovecho tu canal que además tienes un nutrido auditorio y que abarca varios sectores en la sociedad, pues nosotros dimos resultados con algo que también se nos pide del centro de bienestar animal, lo que le llamaban antes, los de antes, las famosas perreras, pero nosotros lo convertimos en un centro de bienestar animal donde los animalitos tienen su parquecito, están atendidos, hay un veterinario, hay personal de apoyo y que como nos gusta seguir cumpliendo y seguir avanzando, ahora va a existir un cuerpo de personas reglamentado, revisando en la ciudad que nadie maltrate a algún animalito, que nadie abandone a algún animalito porque ahora sí va a ser sancionado. Ah, ok. Y es una de las propuestas que tenemos. Y en esa propuesta, ¿cuál sería la dinámica? Por ejemplo, la sanción, eso me llama la atención, en mi caso tenemos mascotas, no sé si también sea el tuyo, el tema de esa atención me parece importante, ¿dónde sería el centro? Primero reglamentarlo, el centro de bienestar ya existe. Ya existe, perfecto. Sí, ya existe. Ahora hay que reglamentar ese cuerpo que vamos a tener especializado para atender el llamado a que no maltraten a algún animalito en Guadalupe y que le piensen dos veces quien pretenda abandonar algún animalito aquí en esta ciudad. Yo también tengo mis perritos, tengo mis mascotas y lo que le digo a la gente es respiran y lo que respira siente. Sí, totalmente lo comparto, ¿no? Es un tema que también creo que mucha gente no le da el peso, exacto, y de conciencia, cultura, de estar a lo mejor golpeando animales. Tener esa conciencia a nosotros y transmitírsela a nuestros hijos. Gracias. Gracias.